Se abre la puerta, ¿quién es él? El garito está petao, el rojita con el abu y el mezquito descarao Os vamos trajeaos, joder chicas bailan al son del boom, clap, descorchan champán, otras rondas Se escucha, que siga el baile, moviendo la cintura, tú estás acompañada, rompete esas ataduras Disimula, copas de rona oscuras en la pista, tú bailas para mí, después te desnudas No estamos mafia, estilos sin forzar, caligrafías, a las doce de la noche, yo dándolo, buenos días Estas pasan desapercibidos estos dos, como verás, pero dales un micro abierto y ya verás como se lía Los pocos que me aguantan en la pista lo sabrán, con los años todo son problemas pero se torean Dejándote la vida en los rincones de cualquier lugar, ¿y qué le vas a hacer si te ha tocado con la más fea? ¿Cómo lo quieres tú? Si yo canto dicen, si tú cantas dicen ¿Cómo lo quieres tú? Yo quiero alcohol ¿Cómo lo quieres tú? Si yo canto dicen, si tú cantas dicen ¿Cómo lo quieres tú? Yo quiero alcohol Vendiendo un aspiro humo, me quedo relajado, sentado en la barra con otro más que me voy sobrado Invito yo a que ya haya la chica de al lado, ¿cómo os llamáis preciosas? Yo soy Jorge, encantado Que siga el baile, moviendo la cintura, arrima más a mí, que suba la temperatura, murmúrame cositas al oído Si quieres yo te digo mil cositas, seré tu amante bandido En las nubes, cabalgando los graves, groove, noches de whisky, rollo picnic en el club Quiero jazz, soledad, una placa y novela de William Buru Hielos en mi copa y el aroma a la mota de un blunt Tú ponte en on, cabrón, ¿qué estamos haciendo? Tú rompe el tempo, roca pa' que se deshicien Y es que lo hacemos casi todo bien Solo queda subir el listón al techo y esperar a que la pifien ¿Cómo lo quieres tú? Si yo canto dicen, si tú cantas dicen ¿Cómo lo quieres tú? Yo quiero alcohol ¿Cómo lo quieres tú? Si yo canto dicen, si tú cantas dicen ¿Cómo lo quieres tú? Yo quiero alcohol A la cesta copa ya todo me gira El mano dime tú si es cosa mía o si esa no deja de mirar Lo hago en clubes igual que en parques o avenidas En tu local con zapatillas, con estilo, porque esa es la cualidad En la barra ese papón no para de empinar el codo Tírate el rollo, compadre, y sácate una para todos Te dijeron que no hablases con desconocidos Octavo piso Fácil solución La música es poesía a mis oídos Y más si voy bebido y tú eres la inspiración de todo lo que escribo Si sigo así dime tú a mí quién nos va a parar Si somos el octavo piso acompañados del rockita Disfrutar viendo bailar a mi morena En el fondo del bar siempre va alguno a vomitar la cena Dejando lo que se puede hacer hoy para mañana Nos lucimos mejor cuando hay una llena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!